Ahora mismo Vox está en una estrategia de... Pedro Sánchez ha dado un golpe de Estado, no lo reconocemos como presidente legítimo. ¿Cree que Vox va a volver a la institucionalidad de alguna manera o se va a quedar en esta estrategia de prácticamente abandonar el Parlamento y abandonar las instituciones del Gobierno Central y de la Administración Central del Estado para mantener un bloqueo permanente? ¿Cuál cree que será la estrategia que va a seguir? Porque ahora mismo está en una estrategia de ruptura total, ¿no? No sé si eso le dará réditos o no. Si consigue capitalizar las propuestas y que se vea que la única oposición puede ser, pues tiene que ser hábil también en esas cosas. Son ultraderechas también de así como los nacionalistas, pero al final colaboran con el PP, están en todas partes colaborando con el PP, están gobiernos de orden y al final las leyes, quitando alguna cosa concreta, ¿qué hizo de momento? No sé si hará cosas. Nada, nada, nada. En Castilla y León ya llevan prácticamente dos años y ¿qué han hecho? Nada. Pues sí, discursivamente sí, pero en cuanto a leyes concretas, nada de nada. Creo que han bajado un punto el IRPF o algo así, que vamos, eso lo coge un socialista un poco en alguna comunidad que esté un poco desalineado con Sánchez y te lo baja más. El problema es que hasta ahora estuvo tapado para poder intentar un pacto. Como ve que el pacto no sale ahora, pues dice, ¿para qué voy a seguir yo haciendo lo mismo que haces tú? La estrategia de Vox de momento es una mucha tierra quemada, es decir, si tú mantienes la tesis de que Sánchez es un dictador y de que ha dado un golpe de Estado y de que no vas a validar nada, es que te vas a quedar fuera del Parlamento. Eso de no ir al Parlamento, ya lo ensayaron con el fascismo de Mussolini. Cuando empezó así a hacer cosas dictatoriales, hubo un crimen muy famoso, que le echaron la culpa al gobierno, que seguramente fue Mussolini, pues se acaba la ley sin oposición. Sí, claro, sí, sí. No le afectó para nada, pero la gente piensa que le afecta mucho. A lo mejor, pues si no viene, pues no... El Horn menos oposición está aquí. El Horn, además, no es una mayoría de bloqueo, ni siquiera hay Horn sin ellos.